20 de octubre, 2018 agencias a aumentar tamaño de texto el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, informó que en el proceso de recepción de hondureños ubicados en el punto fronterizo del Suchiate, en Ciudad Hidalgo, Chiapas, hasta el momento se atiende a 640 migrantes que han presentado solicitud de refugio en México. Estos trámites fueron recibidos hasta este sábado privilegiando en todo momento el derecho humano que tiene cualquier extranjero de recibir protección del Estado mexicano, explicó la dependencia en un comunicado. En apoyo al Instituto Nacional de Migración, INAOMI, elementos de la de la Secretaría de Marina y de Protección Civil del Estado de Chiapas brindan asistencia médica, alimentaria y logística. Asegov señaló que el procedimiento que se lleva a cabo para la recepción de los extranjeros inicia en las instalaciones del IMM, en Ciudad Hidalgo, donde se recaban datos para realizar las solicitudes de refugio. Posteriormente, los solicitantes son trasladados a un albergue que se ha habilitado para su alojamiento. Visite 10 times, 2 visits today.